Buenos días, buenas tardes, buenas noches, venga, vamos a ir con App Inventor ya que tenemos los archivos tanto de sonido como las imágenes, vale, entonces vamos a ir a App Inventor y antes lo he abierto y creé un proyecto y no me vale así que voy a comenzar un proyecto nuevo con herramientas de bloque intermedio porque Beginner no me deja hacer cosas que quiero hacer Funny Sounds 3 entonces ahora se va a abrir la ventana y si me va a cargar todos los controles que yo quería, muchos más disposición, vamos a poner una disposición tabular que va a tener dos columnas y dos filas, vale el alto va a ser ajustar al contenedor y el ancho ajustar al contenedor, va a ocupar todo y ahora voy a coger las cuatro imágenes, voy a colocar primero los controles, uno dos, dos, tres y cuatro y ahora vamos a ver cómo se van a extender, vale imagen dos, voy a poner la imagen, subí un archivo y va a ser por ejemplo están documentos, apps, funny sounds, imágenes Capitán América, le voy a cambiar el nombre a esto Capitán vale, y ahora segunda imagen foto, subir archivo, seleccionar archivo Darth le voy a cambiar el nombre a esto y le voy a poner Darth no se ve le voy a poner el ancho y el alto al 50% vale el alto también y al Darth Vader por lo mismo alto 50% y ancho 50% vale esta imagen pues Wilhelm lo mismo lo mismo 50% y ancho 50% si yo lo veo esto en una tablet se me va a ajustar al tamaño de la tablet por lo cual voy a agregar las cuatro imágenes bien este le voy a cambiar el nombre, le voy a poner grito y al otro la imagen que me queda foto subir archivo examinar el trabajo es más de subir archivo de otra cosa no es tanto no es tanto es que le voy a llamar Harry y ahora los sonidos los sonidos no se ven entonces yo voy a arrastrar medio uno dos tres y cuatro lo arrastro en la interfaz pero no se ven y voy cargando en cada uno el que es por ejemplo este va a hacer grito ahora cargo el sonido vale veo que es mi nombre primero no se puede llamar igual así que le voy a poner S de sonido y grito y ahora sí me voy a ese grito y le digo origen subir archivo me voy a sonido venga grito William aceptar S de origen subir archivo ya soy tu padre S capitán origen subir archivo capitán América y S Harry origen subir archivo seleccionar archivo Harry el sucio ya está no ahora tengo que programarlo vale que es programarlo pues bloque me voy a imagen de grito cuando haga clic en grito pues reproduzco el sonido de grito también puesto fijaros que tengo aquí llamar grito para que vibre vale durante cuanto tiempo pues mil milisegundos que es un segundo vale y voy a hacer lo mismo con los otros voy a duplicar esto mira cuando dé a capitán por ejemplo sonido capitán sonido capitán y así no tengo que poner bloque cuatro veces capitán Dars le llamo al sonido Dars con Dars cuidado copia que tendemos a no cambiar algunas cosas que tenemos que cambiar escrito capitán Dars y Harry vale y ahora lo pruebo como lo pruebo pongo en la aplicación móvil o sea en el móvil perdón el app invento o sea en mi hay dos compañeros le doy a conectar hay compañeros y escaneo el código web y ahora vais a escuchar sonido vale tarda un poco en cargarse se envía del ordenador al móvil y ya está a error se me olvidaba algo que se me olvida mucho mucho que es lo siguiente me voy a diseñador y es que no he hecho las imágenes clicables entonces no va a funcionar hasta que no haga esto pero creo que se está actualizando a la vez que lo hago vale entonces una vez que lo haga clicable todo ya funciona o sea que conforme voy modificando aquí se va modificando en el móvil perfecto pues ya está así sería ya probaremos como hace un apk subirla al móvil actualizar la pantalla de company pero así quedaría Gonzalo bien me t lo